¡Listo! ¡Oh! ¡Que no se creen las pelas! De ahí debería estarse... ...transmiriando. ¿Ya lo pusiste? ¿De verdad? Sí. A ver... ¿Dónde está el tío pato? ¿Dónde es Link? Mira, ahí se me anda listo. ¡Andale! ¡No! 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 Busca los cuadros después y la wea... ...como de todos, ¿cachaios? Los ponés, para que los vea la gente. El chiquillo lo hicieron cuando nosotros no me acuerdo. La gente no importa. La gente es lo de menos. A ver... Se vea, ¿no? Sí. Sí, sí, te veo. Sí, sí, te veo. Ahora, intenta esa wea de eso, de... ¿Qué estás arreglando por ti? ¿Solo el sonido? Mándamelo de nuevo. Lo que me mandaste te lo mando. ¿Cuánto te anda? 54, 51... ...medio decente. ¿Ah? Estoy viendo ahora... ...dónde te entraste al... Al... Al torneo. Al sandbox. Al... ¿No, Juan? No, esta es la anterior, Juan. Sí, es la anterior, Juan. No, esta es la anterior. No, esta es la anterior. No, estoy transmitiendo un vídeo, creo Juan. Ah, creo que lo sigo Juan. Aquí está. ¿Era otro link? No, no, no. Si, era otro link. Ay, sí, ya lo vi, Juan. Eh... Esa mierda. Ahí está. Estamos listos, Juan. Pero no se escucha, dijeron. ¿Lo mandaste? Dije que mandarlo al... Sí, escúchame. Hay que ir al otro link. Ah, sí. Es la misma, Juan. Ah, te quédame, Juan. No escucho la doble, Juan. O sea, donde estoy... Donde tengo abierto el directo, Juan. Mándame el link por fase, por favor. Te lo mando, ¿no? Sí, sí. El último. O sea, por fase no me lo han mandado. Ya, ahora es que lo mando. Ah, está ahí para todo desaparecer. Me comencé. Está afectado. Ahí estás. Patito chiquita. Sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 ¿Dónde se encontraban los nombres de las personas? A ver, empezamos con los ajustes del juego Juego Justo te hay que mostrar indicadores de la... no No Mostrar nombres de invocadores en interfaz Nítido No 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 Estoy buscando la voy a ver... Ya, estos son dos. Esta partida. ¿Lo pusiste? ¿Cómo se llama? Palo y palo. La tienda. Ya, esta el Diego, esta el asesino VI, esta el Nikes, abajo el espectador. El Epi. Ah, falta el Gatintox. Esta el mago. Ah no, el Avenger Hitachi. El men falta. Qué chucha, me están invitando a jugar. Dije que no me invitaron, güey. Hay un programa que te cambia las voces, hay que poner la voz como Barbagán. No, 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 no. Lo tal, lo tal. Qué chucha. No quisieran, no quisieran Mis dotes de FEDER ¿Qué pasó? ¿Por qué qué pasó? Que le faltaba uno Conseguió que quería hacer de parche y no quisiera ¿Qué jugué este ancharito para nosotros? Charito la sensación del momento No lo cachan Yo tampoco Fue el que nos ganó ayer por Ah, es que como yo juego sin nombre Ah, verdad Era la Leblanc Y después fue Fue Irelia Mid ¿Por qué estamos creando que los chicos juegan? Vamos Mirá Qué bueno Están alegando que no quieren que juegue ancharito para ellos Cualquiera que ríe con este ancharito para su team Esta foto es muy doble Sí, vaya Ah, el tío Dolan Buena tío Dolan Bueno, chiquillo Estoy empezando A ver el galantán Platino 1 Mira aquí Máquina Sí, bueno Me dijeron que perdió la broma A diamante y cuchillo 26 puntos Platino 1 Escuché por ahí que le valía Sí Tengo hambre Dame un segundo mano o vuelvo al tiro Ahí va a empezar la partida Sí Sí Sabu nefer ah que paso acá ah que paso acá ah que paso acá ah ah llegué tío pato aquí voy a poner música un currón hehehe un currón 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 Gracias. 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 Gracias, Iván. Gracias, Iván. El competitivo anoche En la partida de CKT Le sacaron el equipo enemigo que le ganó Que estaba ganando en realidad Le sacó Leona con Con fervor ¿De verdad? No, fervor Estos coreanos No sirven mis manos Ahí sí, ahí sí No sirven tus manos Sí, claro Acá siento el Kevin Faltó invitarlo aquí de espectador Mira, Alivan Siempre he dicho Yo le dije Hermano, el flow va a ir con Sejoni Y yo dije Erreal van seguro Y lo dejaron también Le van a tradear ¿Te saca el tío Dolan? ¿Mira un madlife? No, se va a tratar de hacer los madlife a la Z ¿Como es tuyo o no? No, que no es difícil No, voy a ser malo con Trecho Bueno, jugaba con Trecho en la temporada pasada Cuando jugaba a las persas No me he jugado con Blitzkrieg Y lo usaste bien Según yo Sí, no El problema es que Como he estado jugando mucho Último Soporte de utilidad Porque es lo que está en meta ¿Yo? Soporte de iniciador Sí, bueno Juego Juego Sí, se lo mandé por el grupo En paz ¿Tindra? La partida de ellos Es que en el mid Eddie Guerrero igual Juega bien ¿Qué pasó? El Jaime se la come de un lado Aquí el este Kevin, ¿sos vos? Contestame ¿Qué hay con su nombre, weón? La polasta Ya Kevin, culiao ¿Y qué weón vamos a castear? No, hermano Es que no entraste al pector, weón ¿Ah? Iba a estar como con retraso, weón Uuuuh, los culiao ¿Están jugando ya? Se entran, recién están piqueando Nos quedan dos piques Ah, tiene que se salgan, weón Y dentro ya al toque Claro Es que es mucho, weón Porque ya ganaron los cinco, weón Y están piqueando en el cuarto ya Corto, hermano Anota los ban Y lo hacen rapidito A los culiao Nada, weón Pero la segunda va así o sí Mientras quede cuando solo hay quimio retrasado ¿Qué? ¿Pero qué dice? ¿Y el tío y el tío dormían en tu casa o no? ¿Quién? No, se lo vieron a buscar Lo pude buscar la tía ¿Qué, hermano? Pero hermano ¿Y cuándo van a transmitir? ¿Ya están transmitiéndote, bandez? Está bien viva ¿Y en qué, weón? ¿En qué página? Si te lo mandé por YouTube Está en Facebook En la Uriamani Sí, también Ay, te weón Jesus Pro Team Hermano, yo te dije O sea, el Uriamani No sale de transmisión en mano Por si lo sé Lo mandaron directo al YouTube Lo publicaron Como aviso Y sale que están en la fase de repechaje Creo que decía algo así Al directo de la fase de repechaje Vos la verdad que hay que esperar el retraso Uff, tres minutos No, escaleta, mon ¿Vos la que bien viste? Eso pasa por no en 3 minutos ¿Vos la que bien viste? ¿Te fue culiao? ¿Te te aviseo, weón? ¿Te lo dejaste nunca? ¿O sea, te dije que estaba comiendo Y no me respondiste nada, weón? Hermano, me demore Ah, si van a demorar Harto en contestarte, weón Tienes razón ¿La transmisión? Sí No tienes ningún tiempo de retraso No tienes ningún tiempo de retraso Lo מק Gardens No mi wives No tienen ningún tiempo de retraso ¿Para qué es lo que hay un rato Pero lo que hay un rato Es lo que hay que terminar ¿Quéeschiss? ¿No les va a importar es la punta? No porque hay el ruido No la boss Logecito Saludos al Fito Saludos Fito Oye, el Fito me estará viendo Al Führer My Führer ¿Por qué eres así? No, es que el presidente De la carrera comercial Ah, verdad, man Por eso nunca lees la clave a la amiga, weón ¿Lo tenías cargado de RP o de Pompey? Me lo cambio con RP, weón Oh, matala Sí, tuve que juntar los 13.900, weón ¿Cuántos me arrepió como 6 lucas, no? 5 lucas, más o menos ¿Para cambiarse el nombre? El ese cuando me lo cambió fueron 5 lucas ¿Están caros? Sale en 1300 Ahí va a iniciar la transmisión ¡Gracias! 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 ¡Qué chucho! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué chucho! Gracias por ver el video. 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 ¡El equipo de... lotes de los épis. ... ¿Le igual rende más con la fantamita o no? La Morgana Siempre y cuando el enemigo saque algún velo de banshee Ah ya Porque así se lo puede quitar Pero no hay otra opción También puede ser contoreando la vasilla por ejemplo del malsa, no? Si, también funciona Ah bueno Hay tutorial contigo Pato Claro En el ceseo puedes flashear No, no, no es no ceseado Cuando te viene la ulta encima, la puedes flashear hacia zona Y no te temes Ah, es como estar parado en la mitad de la sombra del set y no te pega con la shuriken Si hay eso Ehhh, si es porque el set es malo No, es que no te da el rango, desde donde la tiras tu te verás la sombra y no te puede pegar Ah, te voy a decir que sale un poco más adelante No sale del cuerpo, sale de la mano, por eso es que no te lo... Si, pero eso Puede ser, pero nunca me lo he pasado No sale del cuerpo 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 Te compundo como en ocho lucas, con de siete metros Ajajajajajajajajajajaja A ver me compran los baratos y hacen los mismo pegas Chavo, yo lo he visto Le miro la cara no sé si mutear el ts bueno el youtube debería bajar el volumen al youtube yo lo dije que sin el no los termine silenciando usted maldito bastardo quiero escuchar los sonidos del lol que hueon le bajé un poco el sonido porque como estaba un poco así oye llevan casi ya 7 minutos de pausa cuando os vemos hay más sin más se va hueon o no 4 de 5 ¡cuántos vemos! tiene una novedad ah no estas mierda me tocan en el Junket esta trolleando una promo esta mierda me tocan en el Junket 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 esta mierda me tocan cuando me dentro Es que ellos no pueden si le ponen el equipo enemigo Ah, claro ¿Cuántos son por equipo? ¿15 o 5? 15 por lado se supone Es que he jugado a torneos donde aparecen 30 minutos Pero puedes pausar solo 5 por equipo Sí, pero es que por ejemplo En la regla sale Tú puedes pausar los 30 minutos Pero siempre por partidas en 30 minutos de pausa Entonces para que sea equitativo Es 15 por equipo Sí, por sí, te entiendo ¿Estás rodeando jugándolo? Sí, tu amigo Amigo Diego que nos invita Pelusa, sos vos, contestame Pelusa Que chucha Esta gente me toca en ranking Esta güey me gusta castear Este es como un de Yadukai De mago Cuando estuvimos todo el rato en pause Pero sabemos que es Quedan solo 5 minutos para el team Palo por palo Porque son 15 minutos de reglamento exterior Ah, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedan? Ahí se cambió la voz Quejó ahí se salió se acaba de la pausa y más y más como hiciste esa wea y más 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Y ulti de Talilla desperdiciada. Ahora podrían hacer dragón. Una sentencia de muerte de parte del Thresh. Atento que ahora podrían sacar dragón de los infiernos. Venden a Aracari. Aracari no le importa nada. De cabeza contra el Thresh. Contra el superálogo del otro equipo. Se lleva el alma del tío. ¡Suscríbete! 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 Tondero, casi un K de diferencia con la talilla, loco De 2300, 2300 al final Mira ahí el Felipe ahí, imponiendo autoridad ¿De quién está acusando que cambiaron de cuenta? A la Cali Aquí se nota que no... Es que igual, no es que le haya dicho, no, el loco bueno la hizo de oro Sino que el loco le regalaron la skill, jugaron para él Sí, sí, fue un error de talilla y seguir a la Cali Especialmente a Chen que volteó, aparte que tenía que haber volteado a Braga volteó frente al trundle cuando le canceló la ulti Entonces se baiteó a su propio equipo Sí Dos kila y regalábamos la del principio Diferencia de un K.3 Loro 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 no importa nada hola di abriano me mandó tu el link? si 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 no no si si el chen lo vino a ayudar el chen lo vino a la vez el chen lo vino a la vez fue innecesario pero ¡Persas! ¡Sos vos contestá a mí! ¡Sontestá a mí! ¿Cómo se escuchará el gato ahora? ¿Cómo le rompe la voz esta, güey? Parece que va a haber la primera sangre de Torreta... ...en voz. ¿Verdad? No. ¿Van todos por EZ? ¿EZ aún tiene flash? ¡Verdad! Ahí sí o no. Ahí sí o no. ¿Mi voz? Ahí sí. La cara ahí. Mi voz. ¡Está bueno equipo imperial! ¡Está bueno equipo imperial! A la putita. La med el FK. Sagueando la cagada. Quedaron muy tocados. Estaban todos mal disparados ahí. Llegaron al OMG. Y el Team Blue. La talilla cayó en la W. Igual mataron a la cara. ¡Pero están todos entriando en esto! ¡Triple de Talía! ¡Triple! ¡Dragon al tiro chicos! Están esperando Esto es objetivo chicos ¡Bragon! ¡Bragon de fuego que a la Talía! ¡Mmm! ¡Siguren a Drogon! Le conecta la W Con la E a alguien Y... River I El único que tiene Summoners O que le queda Fletch Del equipo enemigo es... ¡Uy! Cuidado con lo que se vea ¡Jajaja! Talía se cobara de la edad Talía... ¡Miguito 15! Claro ¡Miguito con botas! Debería tener más guardeado No Equipi B... El guarder para la salud Va arriba en oro por el fan Sí... Pero... Lo mismo debería farmear lugares más lejanos de su entrada Para saber cuándo va a venir a... A entrar la Sioni Es que la presión que le hace el equipo enemigo es mucha Sí Este Juan es... ¿Ves el daño? Miro el trae de Mid No... Si llega a Eddy Si no están todos juntos Primera torre para Israel Estarían dedicarse a farmear nomás el equipo de Jesús Prudy Si Esperar a Light y proteger a Twitch El Paycheck ahí Mira el Focus al tío Dolan Nada que hacer ahí, entregó el Orto Fue como un déjà vu esto cuando yo jugaba con Lulu Demás Multearon todo el rato Gastan mucho ¿Verdad se canceló el daño de la R de la Cali esquivándolo con la Elchan? No, el daño de la R de la Cali es como de 100 Lo que pega en realidad es la K Si, cuando explota pegando al básico Oh, eso Conectó El escudo de la Morgana La salvó a la Z acá Fue el escudo de la Morgana Oh, que malo Se regaló Si, se vendió ahí Entró en pánico Movete, gorda ¿Cómo se llamaba esta mina? Que era del avatar Una ciga Usaba elemento tierra Toss Toss Nunca diste avatar, hermano Lo vi, pero no me acordé del nombre de los personajes ¿No se llama avatar? ¿Toss? ¡Mierda! Está muy attacko el tío Jaime Hermano, nunca diste avatar Mira el foco a la chancha y a la Sidon ¿Cómo dejaron ligas aquí? ¿Al Twitch? Ay, quién va a morir Están jugando bien el equipo Uy Sí, se está recuperando Se pegó la cachaca que no tienen que salir de la línea Es que se centraron mucho en la calle Entonces los otros tampoco quedaron en ventaja Pero en todo caso para los FG de la calle Eddie la aguantó súper bien en la línea Y aún así no veo el nombre de los jugadores Van por Eustacio De verdad? Ahora te escape, interfaz ¿Mortal nombre? Ahora sí Ahora sí Eddie el Nid Eddie, Eddie Están forzando mucho el heraldo Sí Igual eso ganó Ah, se lo robaron No, te fui robando Contro de Yehud Y lo roba Israel No, estaba con mis besos Me perdieron el heraldo, hermano Van todos por el heraldo Pero en este caso De cabeza para que no tire Nosotros no vendimos el heraldo Lo pudimos aguantar No Perdieron todo para aguantar al heraldo Es que no tenía anulti aquí como... Sí Tienen que regalarlo Sí Tienen que regalarlo Difícil que hoy en un tier 2 Pero al parecer el equipo de... Irán a dejar el máximo a la mitad de la vida Un tier 2 Él es 70 a 100 man así Ay, no siguieron escuchando Bueno, por lo menos No tenían como, menos mal Oye, que homosexual La cámara no se sale de la venga Grita Chalde quiere que esté centrado en él La botlane de Gizoprotein Está buscando botar la tier 1 de bot La botan Mira, mira La Kali campeando de graga Oh, mitad de vida Ese daño, papá Oh, que buen ulti de parte Que bueno, que bueno ¿Y qué hora cuando muere con los pajarracos? Jajaja No, tiene harto sustain el gordo Cheney es una de ahí Mira El tío Elon se vendió ahí Eh, sí, se demoró mucho ¿Qué puede parte de Chen ahí? ¿Tiene? Cheney también Uff, debía haber cancelado Plastioni que no pegó el permihielo No Salió el dragón de agua Están todos con su ulti, así que es la... Oh, no, no ¿Está en el barbo? No, no, puedo robarlo ¡Ay, cago gordo! No era un dragón como para pelearlo así No era un dragón Quizás puedan perder la torre de mí ahora por eso No tan ansias de muerte mira A la chancha Mira Morgana Se duerme con la E Si ¿Antes la WDR curaba? La WDR la antes daba velocidad de ataque ¿Todavía no? No, le restaba velocidad de ataque al enemigo Tirando la cuba al aire ¿Ira titánica? ¿Con trombol? La WDR aumenta por vida Chivo, pega más, entre más vida máxima tenga Ahora se regenera como lobo La WDR podrás más Lo voy a dejar en el piso No, no, se vendió Tienen que sesear la nueva máxima Muy bien Con el culo sota en el piso Y esta gente me toca en ranking Uh, un flash de parte Uh, el tío de Alan ahí Fallando sentencia de muerte Uh, ese flash Q Recuerda lo tío de Alan Hace el minuto 25 O sea, 28 con 30 8 con 30 Pero ¿qué dice? Chivo, el CD del flash son 5 minutos Pierden mucho tiempo rotando Dejan mucho de lado el farmeón No, se vendió ahí el graga loco Qué buena lámpara O sea, Juani está con ulti todavía No deberían poder pelear No deberían seguir la pelea Todos están con ulti ¿También? Y se hita No, sí, muy bueno Mira lo que pegue el tío de Alan Mira, hay un Reckless Está la flash adelante Para morir Claro, un Reckless Aquí tenemos fanatic El tío de Alan Intrigando el hurto No, pero estuvo bueno No, estuvo muy buena Bitearon bien Y después respondió bien El tío de Alan Y el Twitch ¿Un 3 por 2? Sí El tío de Alan El dragón salió en un minuto de treinta y va a salir el dragón de fuego, segundo dragón de fuego. Se viene el segundo infernal. ¿Quién sacó el primero? Lo sacó el Jesus. Jesus Pro Team. No hay como al calce Team, loco. Tienen que pelear este dragón, el equipo de palo por palo. Están baiteando ahí, en el Butch. La chanchita, el Epi. ¡Tío, dólar! ¡Cuidado, lojete! Usted me prende, eh. Mira el permahielo. ¿Ah? Mucho facecheck de parte del... del stretch. Sí. Falta más visión. No, es que si no ven en el mapa... Uuuu... ...lo pueden meter. No está analizando el pause. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nadie sabía esto? ¡Pero los motales! ¿Dónde están los motales? Este huevo. Jajaja. ¿Qué chuchos? ¿La relación de la primera partida? Sí. ¿Quiere? Oh, mira, va a mandar al apostador. ¿Qué? ¿Qué chuchos, cuñé? No, pero estos Twitch se mandan solos. ¿Viste el último video de Barba Cano, no? Con el Twitch de Fate. ¡Twister Fate! ¡Oh, mire! ¡Ah, bueno! ¡Uu! La parte de la instrucción media, la parte de... ¡Pero mira el Kriagan! ¡Míralo! ¡Noooo! ¡PRO! ¡PRO! ¡Jajaja! Al buen quiteo de la parte de... del Tidón. ¿Qué tidón? ¡Una torreta ahí! ¡Fitch me! ¡Fitch me le! Madre, como se tira el corte de 3 con la mitad de pinta Es una intensidad de muerte, debería dejarlo nomás Es como un torretazo más, un torretazo menos de lo mismo Están cayendo mucho por temas de visión, loco Va a poder, si, va a poder sacar el... Y lo mismo, los otros también tienen super bien controlados al mapa El palo... Sabiendo que había el dragón ahí, no tenían que haber misión Si A de ese dragón para la Kali, uff Es que escala por AD y AP ¿Qué dragón viene? Otro infernal, si, viene otro infernal Si Un Twitch con dos infernales, rellenta Más la talilla Si, también Una X Trapa Tengo hambre, uff Ni La Kali se robó el rojo de LZ LZ Verdad que tu te decís Z Te acordais del MOA o no? No, era el MOH El MOA Te acordais del MOA? ¿Te acuerdas quién lo dijo o no? No me acuerdo quién lo dijo, pero me acuerdo que lo dijeron Lo dijo el Epi, buh, asesino de Epi La Morgana Ignacio Mora está preguntando si estamos con Parvagan Está tímido el barbacán, ¿eh? Sí, ¿qué pasa, Kevin? ¡Pero mira el TwizzenBot! Mira lo que te da Falta más que te da por parte del tibana No, ya está listo el localillo con Leandry Lo que va a pegar Cuidado, cuidado La prisión glacial, hermano Muy buena de la Sionibon ¿Qué está peleando acá? ¿Entró un Leand Bot? Sí, mientras tiran todo a mid Bien parado aquí, podría hacerlo a la hora Yo creo que si llega a entrar bien el Twitch, la hace bien. El Twitch llegó, pero no. No, no. Pero cuando nos vemos, que entre como el orto. Entro como el orto. ¿Y qué tenemos Rafa? Nada más falta que yo tenemos para comer. Miralo, miralo a la rata ahí con el culo roto en el piso. ¿No era buen daño? ¿Van a tratar de reservar aún el equipo de Palugos Palo? Eh, pero... ¿Pelotudo o mostrar los ítems que tienen? Mirá los hits que haga la Kali, loco. 3-3. El equipo, Palo por Palo, como que se centra mucho en los tanques. Si te da cuenta, pique a mucho frontlane. ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Mucho frontlane! Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¿Ese ha quitado el Twitch? Jajajaja A ver si le saca ese al Zeta No, pero si le torreta A ver si le saca sus buenos minions, son 40 El Zeta ahora esta pegando mucho, bastante Porque completo el Maramune El Maramune El Maramune Nunca aprendió el nombre Aparte que cambia el nombre No, se llama... Miramala Jajajaja Creo que el que nombraste el que... El que antes que se transforme Sigo Llevo una visión Para el equipo Zoom Creo que aguanta el Chena eh A Cali va por Twitch Si sucio ahí a la Cali No, pero sacali Mira, vendió el... El ojere ahí, la Morgana BOOOOOOOMM Shank quedó con el culo roto en el piso Aprovecharon bien el varón Faltó el pil al Twitch, loco ¡Mira si Kragas! Mira Terrell, que buena escuda ahí de la de Morgana Miren lo que juega el R Oh, pero saca el... Oh, no se murió No alcanzó a irse el... Sí Ese se cede, media hora, loco Parece que tenemos una win Para el equipo rojo GG Tutorial completado Tutorial completado Bueno, y eso es gracias a Progites Las cagaditas que te mandes De nada Las futuras promuides ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mirá van a Kali. Según yo no era como tanto para bañarla. La banclere. ¿Es el banner para Felipe? ¿Es el banner para Felipe? ¿Es el banner para Felipe? ¿Una estre te va a llegar a Bruins y no puedo? ¿De verdad? ¿Perdiendo? Perdiendo no puedo. ¡Ya voy! Ganada y sin querer. O sea, había un partido que se ganaba porque aunque yo trolearé. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 usas un diente de sable ¿qué me te pusiste? ahora se viene la clásica pausa del principio del partido la clásica hay que chaco limpia jungle el caín es un asco se cayó no creo que sí no yo tengo 90 pps 100 pps ¿por qué no lo transmitiste? 90 pps ¿por qué no lo transmitiste? aquí hay uno transmitiendo con un intel está bueno la clásica infaltable la mierda ¿cómo puedes mover el chat? aprieta enter y después con el mouse arrastra la barrita celeste que sale encima ahhh que inteligente este gauro debe ser por dos chau mira 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 se tiran ahí el bardo por el chat salmuel bardo salmuel bardo salmuel bardo dilo a tu amigo que entre como mil cacha cortan ahí tal cual así tal cual jeje simple en la lengua me hagan la bondad jajajaja el best team in the world el best team in the world jajajajaja el best team in the world jajajajajaja estamos románticos cabr siiii ya me viene a cortarme las venas La lista de retroacción del nada solo Un saludo por si el traje sol todo está mirando, un saludo por su mamá que la voy a ir a ver después Mira, 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 el traje en la jungla lo gana por completo el Jarvan Y ya! Hemos visto que Krikar está ahí con la primera y jora con todo ahora a esa chance ahora No, el Z ahí recibieron mucho daño Lo que pedí a la de Shady en todo caso El puntito de Ezreal está muy bajo de vida. Miren ahí, posible gankeo en top, pero está muy bajo de vida Caín, hermana de April. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Jaja, como los quiere ser el tío Pato con sus hooks Mira si Jarvan tiene cataclismo Oye, la Morgana Debería intentar entrar el Jarvan Uhhh, Fabio Que gana ¡Boom! Mira por el culo ¡Pero mira esta Ani! No se alcanza a llevar a la Ani El Ani Camper ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Están los petaquiles en box! ¡Sama el barco! Mira, mira lo que juega el IAN ¡Pero no tiró la AI para nuevo! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se escucharon arriba! ¡Free kill! ¡Oh! ¡Fallando la Q! ¡El tío Epi! Una torre por dos ¡Estamos a la última! ¡Fallando a la última! Vamos a sacar el dragón, está muy lejos todavía ¡Pero pegale Jarvan! ¡Mira! ¡Oh, qué buena! ¡Cagó! ¡Mentira! ¡No, ese trinker era Nunu! Luego, el Stilkos era Nunu y la cagó ¡Pum! ¡Qué buena, la venga! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me vamos a hacer algún punto de vista! ¡Mira! 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 ¿Qué está haciendo el equipo azul? Ganó el Eustacio Vamos a hablar del tema, corran, corran Recuerden que todos aquí son sobre héroes y llevan parmelo de bronce ¡Atención! ¡Qué bueno, R y Chaya! ¡Atención esta ultima de cruz! Chaya que se come dos veces la ultima de Mokka Mira el flash de la Chaya para reposicionarse ¡Qué bueno, esto es el heraldo fijo! ¡Uy, casi se mata! ¡Atención esta ultima de Mokka! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay un botón ahí, oh? Parece que no ¡Coque Oses! Dice, altopetes y chaks Jajah Gracias. Gracias. Tío Pato está cagando, parece. Me cago en Nárdico. Espero que tenga piel. Señor Barba Grande desea mandar un saludo. Saludo al Persia, al desertor del Orto. Y a tu Valkyria, ¿no? Valkyria. Valkyria. Mira, hermano, como tira a terra en la challa, boda. Con su club magia y tal. Tercera torre última de Tier 1. No Tier 3. Te digo. ¿Qué? Tja. Sero. Tirجado. Tira la ad también. ¡Soltó el heraldo en top! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí viene el Cain! ¡Cain! No, pero ahí, ahí, el chat debía tirarse El Garde no entra nunca, ¡mira! ¡Oh, es que un Cain! Con el culo roto en el piso ¡Tri kill! Le toca a Groot ¡Pero mira ese Groot! ¡Y la Ani! El asesino es como negro, más oscuro, más azul ¡Uy! ¡Mira la Ani como zafa! ¡Men! ¡China! Y termina entregando el culito a la... ¡A la Chava! ¡A la Hajax! ¡Pero Pokéa! ¡Ishwal! ¡Pokéa! ¡Uy! ¡Paya las cosas! ¡Mierda! 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 ¡Qué juego! ¡Oh! ¡Se trascargó la Chaya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Es de Flax! ¡Protecto! ¡No le importa nada! Mira que buena Tirate Groot Uy no le da la W, se me está spamiendo la W Si Ah, easy Free kill Fue mucho el descarreo que hizo el tío Ivan Si, de hecho voy a haber salido al tío Apenas maté El flash por una kill y más que nada alguien sacaron la torre Y ahora el equipo es de palo por palo Solo el gusto de tener el equipo Mira el parmeo de estos bronces Mira el parmeo de veránico esto No, pero esto es chible Ah, que bueno, que buenísimo Salvo el bardo, salvo el bardo Pero mira esa ames No, 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 no Gracias. Gracias. Moriana le saca un ítem completo a la bañita. La Lulu compró una oferta 2x1. Y si a Groot, pero mira ese Groot. Pero mira como si se posicionase Ishwald. Ah, no. Y se juega el Montyle. 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 A 4. Mira ese A4. Para el Horto. A 4. Más allá. En ir a Dalgon Se cojo te pita Volvi Tío Pato La gente está viendo Que muestre los objetos Y el fan Mucho lorito No, pero Lani no sale de base ¿Qué está haciendo? ¡Pero Ani! ¡Movete Ani! No, pero la han visto en una partida paralela Cree que Zaram la hueá Entre las líneas no es tanta la diferencia de oro Entre mil 1500 de oro Me caí, me caí Pero pego a Israel Y el tío gana el 3 de los géneros nomás No, pero Stringrall no pega ni una ulti El equipo palo por palo Están me gustan al lado el tema Un Jarvan vivo Con una Oriana Tiene buena decisión para intentar robarlo El fan le saca un nivel Sí Cagó la Ani No, no, esto me recuerda a Jaime Esto supongo que te estame Buen roba, buen robo Uy, lo robó con un básico ¿Con qué lo has robado? Con la Q Con la Q WP Vamos a llegar al 30% en tu partida ¿Cuánto duró lo anterior? Vamos a llegar al 30% en tu partida Cuidado el Jarvan Uy, Oriana agarró dos ¡Qué gula! ¡Adi! Ser el guardo, ser el guardo Explotaron ese Ani Ser el guardo, ser el guardo Este islutral pega gratis Buen posicionamiento de Livan Buen cari ¡No! ¡Qué buena! ¡Mierda! ¡Cuatro por dos! ¡Sí, no la cuedra! ¡Sí, no la cuedra! ¡Cuedra, cuedra! ¡No! ¡Pégale, pégale, mierda! ¡Pégale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, suerte! ¡Estás luchando! Gracias. 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 La que la fallaran, deberían intentar iniciar. Uy, pero mira esta Ale Que lo peguen al Iban Iban cayendo algo Que buen posicionamiento de la venga, loco Bueno, aquí se puede ver que el equipo sur es SKT T1 ¿Qué ha pasado? All meet Alcanzarían a llegar hasta una torre del México El Jarvan y salen 13 El Chaya salen 10 Almaron muy bien la TF El Chaya no tenía 4 Corran mierda, corran Mira, salió con todo el tío Iban, no le importa nada Tenían que haber tirado a todos Cómo se mueren así Y Varón en 30 segundos Chiquita Ahí es donde hace falta el cañón Cañón de fuego Para la Chaya Bum Plumazo por el culo Según yo rinde más con static, es más como de bols Cómo se te está estimulando Bum Tengo que hacer una casa Es sólado el tema para el equipo azul ¿Qué quiero estar sin ganas? ¿Dale el final? Se viene Varón Se viene Varón Me van a ir a traída Me voy a ir directo, barón Sí que queda lateral Se volvió a la Annie Se volvió a la Annie No No la buena la saga Una buena y una mala Es Israel Es Israel Aparte faltó el tanque Faltó el Jack Debería seguir puchando ya que no va a poder defender Uno, dos, dos Cuando vemos que la Rusia se coloca en la mochila Si seguía puchando le iban a ir Entre uno, dos y el otro, iban a seguir puchando igual Pero ahora va a morir Yo también Aquí no voy a hacer nada En cambio hubiese tirado una carreta Me hubiese hecho tiradas Me hubiese hecho tiradas Tiene exterminio Tiene pente, pente Jijiji para el equipo Tenemos jiji loco Se va solo la mierda Y que tenemos Jijiji 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 Para el equipo Esa wea Contra que lo voy a tocar? Contra nosotros No, no, no Dinoro antes Y ya tenemos AHHHH. Ñasiiii. Ay ta. Tutorial completado biches Bueno, y aquí finaliza la transmisión Chao, nos vemos que estén bien De nuevo Ya, nos vemos que estén bien, chao